Un nuevo video fue publicado el pasado lunes, mostrando claramente que el gobierno sirio no solo tenía conocimiento previo sobre los planes de las manifestaciones árabes en el día de la Nakba para tratar de infiltrarse en Israel a través de sus fronteras, sino que además fue coordinado y apoyado por el propio régimen de Assad. El video fue filmado por uno de los manifestantes sirios y subido en un sitio web político de la oposición siria. Les habló Aregustavo Calderón para InfoLiveTV. Gracias por ver el video.